¿Cómo están, amigos de YouTube? Señores, nos despertamos con estas noticias por ahí. Raúl Osorio quiere, quiere dinerito, quiere más dinerito. Y, señores, por ahí tenemos también ahorita, vemos la actualización. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a su modo carrera. Enzo Rocco sufrió una lesión con la selección de Chile. Cinco semanas se nos va afuera. No lo puedo creer. A ver, señores, terminó también la jornada, la jornada, la temporada para Cruz Azul. Terminó, ahora sí, ni hablar. Nos vamos a casa sin liguilla. Vamos a ver, digo, en la vida real. Vamos a primero cambiar esto. Vamos a poner al señor El Cata Domínguez. Y vamos a meter por ahí a Ojeda. Dos se llaman Ojeda. A Ávila. Ávila es el muchachín que está creciendo bastante bien. Y no me molestaría, inclusive, probarlo de una vez. Pero, bueno, señores, este es el once inicial con el que vamos a ir en el siguiente partido. Vamos a ver qué tal nos va Carlitos Fierro. Se está ganando un lugar por ahí. Como que anda haciéndole ruido al Conejo Benítez. Así que, bueno, ya verán, ya verán. Vamos a ver la actualización mensual de reclutamiento. Quiero ver qué es lo que traen los jugadores. No tan bueno, no tan bueno. Luego haré, miren, por ejemplo, este jugador es bueno. Luego haré como una guía de cómo saber si un jugador es bueno en la cantera. Este puede ser, está muy joven, puede bajar. Bueno, vamos a ver, no perdemos nada en reclutarlo. Este no se va. Este está bastante bien. Este, señores, Octavio Ponce, setenta y ocho, noventa y cuatro. Este jugador promete y este, pues no, no promete, señores. Y, bueno, vamos a ver el último. ¡Uh! ¡Oh, vaya jugador! ¡Oh, vaya jugadores, señores! Puros jugadores en noventa y cuatro de media. ¡Fu, fu, fu! Y vamos a ofrecerle un contratito ahorita al jugador de Aosorio. Que, que, pues ese sí, nos conviene quedárnoslo porque crece bastante bien. Seis mil, pues es que estaba ganando bastante mal. Nove mil, jugador titular crucial dos años. Y ya más o menos como que lo agarramos, lo agarramos en nuestras, en nuestras, en nuestro equipo. Señores, toca contra Monterrey. Partido bravísimo. Por la parte de arriba de la tabla. Es aquí donde se define quién va a ir. Si nosotros ganamos, ya estaríamos asegurando Liguilla. Quedan seis juegos aproximadamente, de los cuales tenemos que sacar resultados, señores. Vámonos en contra de Monterrey. Señores, estamos en el Estadio Azul en casa. Mejor no podríamos tener esta oportunidad de enfrentarnos al segundo lugar. Nosotros siendo el tercero en casa, tenemos que sacar los puntos de aquí. Este partido significa muchísimo. Uno de las partes de arriba de la tabla. Aquí este enfrentamiento es directo. Va a ser algo de Liguilla, lo más seguro. Aquí es donde, para ver qué tan bien está mi Cruz Azul. O si solamente somos un espejismo, un espejismo más. Ahí Paco Gémez con ese trajecito. Oscar Estupiñán está arriba. Y bueno, Fidel Martínez es el que pensábamos en traer en vez de Avilés. Hicimos mal, hicimos mal. No lo sé, Avilés. No ha quedado a deber. Ha estado bastante bien. Pero nos enfrentamos hoy en contra de Monterrey, que trae siempre un equipazo. Edwin Cardona, entre otros jugadores bastante buenos. Ahí saludando a los árbitros. Que pase, por favor, esta animación en donde se saludan. Ya sabemos ahí Funes Mori, que siempre es peligrosísimo. Funes Mori es bastante complicado. Y bueno, ahí tenemos al once inicial de Cruz Azul. Todavía no nos lo pasan, pero bueno, me parece que ni siquiera nos lo van a pasar. Nos van a dejar sin la animación del once inicial. Aquí está, ¿no es cierto? Va otra vez Miguel Ponce. La promesa va del lado izquierdo junto con Hortado. Adelante, Estupiñán, Fierro, otra vez, siendo el delantero estrella aquí. Y bueno, del otro lado tenemos Domínguez, Juárez, Siegler, Montes, Velarde, Molina, Ortiz, Sánchez, González, por ahí, Ramírez y Funes Mori. Montes, eh. Montes, hay que tenerle un ojito, un cuidado especial a Montes. Esperemos si no nos salga nada mal este partido, señores, que inicie el juego Monterrey en casa de Cruz Azul para ver quién se lleva los tres puntos y quién es digno rival de Cruz Azul en la Liguilla para ver si Monterrey es el digno rival al que nos estaremos enfrentando tal vez próximamente en Liguilla. Señores, y ojo, Monterrey tiene el balón, está jugando bastante agresivo y entró al área, mete el disparo al minuto seis. Ya nos van ganando, vaya defensores ahí, se los comieron vivos. Siegler mete el gol al minuto siete, nos madruga completamente, no teníamos ni siquiera la oportunidad de estar ahí moviéndonos dentro del área. Pero bueno, ni hablar, señores, el equipo de Monterrey ya nos está ganando, pero ojo ahí puede venir. No, no es cierto, señores, al final perdemos el balón, seguimos afuera del área, mejor no dejo de hablar. Puede ser que por aquí venga el balón, toca con Estupiñán, Estupiñán le pone a Avilés Hurtado adentro del área, se hace un poco de ladito y al final se va el balón del lado izquierdo. No, el portero le acaba manoteando, pero ojo ahí, señores, sale el portero, le queda a Carditos Fierro, va a intentar el disparo. Bien, Domínguez atrás, ni hablar, señores, todavía nadie se puede meter gol en Cruz Azul, nadie puede quitar el cero de Cruz Azul, a pesar de que estamos encima, apenas acaba de ser el gol. Señores, aquí tenemos un tiro de esquina del equipo de Monterrey, ojo, mete el disparo ahí, queda en el balón, después de una jugadita ahí que hubo un desvío de los defensores de Cruz Azul, pero al final nadie hace nada, todavía partido medio aburridón, después del gol, nada para nadie aún que pueda ser válido en este partido, a pesar de que ya el Monterrey va ganando uno por cero. Señores, ahí, ojo, tiene el balón, mete el centro, no le pega a nadie, y ojo, aquí puede venir la contra de Cruz Azul, Claudio Baeza, prende la motocicleta, uy, nadie lo va a alcanzar, le pone Estupiñano un balón, el campeón goleador, y al final pega el balón, sale por la línea de banda, toca ver si va aquí. Y, ojo, otra vez, fuertísima entrada, se va a llevar una amarilla, Ponchito González, difícil, eh, Alfonso González, una tarjeta amarilla bien ganada, vamos a ver si podemos sacar algo de aquí, le toca el balón ahora, Romero Gamarra, mete el disparo, pega en el palo, no tenemos todavía, y ese es penal, ese es penal. Señores, no me marcaron penal, a pesar de que no tenía mucho el balón, pero normalmente el FIFA marca esos penales. Entonces, señores, no tenemos nada, pero estamos presionando a Monterrey, puede caer el empate en cualquier momento. Señores, y ojo, Avilés hurtado, mete el disparo, se va por arriba, Avilés hurtado, otra oportunidad para Cruz Azul, que deja escapar el equipo. No podemos concretar ninguna jugada, a pesar de que estamos encima, ahora sí. Nos vamos al medio tiempo, con un poquito de problemitas ahí, al final se empató un poquito el partido, y al final no pudimos ninguno, ninguno, no sé ni siquiera qué estoy diciendo, mis ideas ni siquiera están siendo coherentes. Edwin Cardona, no lo puedo creer, todavía entra Edwin Cardona al partido. Estoy preocupado, no puedo ni siquiera pensar bien, señores, parejito al final, en el medio tiempo, pero no pudimos conseguir nada, señores, estoy diciendo mucho al final. Pero ojo, aquí tenemos a Ponce, primera oportunidad, mete el pase para atrás, le queda ahí, pero el balón al final rebota en el portero. Y ojo, ojo, tiene ahí, falta, falta, señores, estoy diciendo hoy mucho al final, perdónenme, pero señores, los nervios de este partido me están matando, tenemos que ganar, tenemos que demostrar. Un empate no me molestaría, pero señores, me encantaría un gane, y ojo, tenemos aquí Avilés hurtado moviéndose por esta zona, toca con este, otra faltita. Y bueno, señores, vamos a ver si podemos sacar algo por fin de aquí, sería bueno, sería bueno Molina, bastante complicado el disparo, pero puede ser bueno, puede ser bueno al final. Ojo, ahí se adelantó el Cata Domínguez, le pone un balón a Fierro, Fierro se mete al área, le queda el balón, gol, gol de Estupiñán, gol de Estupiñán. Este sigue marcando, no importa dónde esté Estupiñán, después de una jugada ahí, le pone Carlitos Fierro, observa perfectamente dónde está Estupiñán. Vaya dupla de delanteros que acabamos de poner, y yo decía que el Conejo Benítez y Estupiñán eran la dupla más peligrosa, pero me voy, ahora me doy cuenta de que Carlitos Fierro es una máquina en este cruz azul. Bendito fichaje que acabamos de hacer. Señores, y ojo ahí Funes Mori, la intenta bombear, error completamente de Funes Mori, que pierde una oportunidad de oro ahí en el área de cruz azul, pero ojo eh, que están imparables. El ataque mete el disparo, bendito sea bendito, o sea que este no define bien, se va por arriba el disparo, cruz azul respira tranquilidad. Señores, y ojo, mete el disparo, quedaba solito enfrente a la compensación, casi nos empatan. Ojo que ahí puede venir el golecito de Monterrey, queda el balón en el área, la avienta otra vez, pierde el balón. Jimmy Charrá entra solo, todos ahí otra vez, corona. Nos estamos salvando en los últimos minutos, estos son los últimos minutos acostumbrados de cruz azul. Se va el disparo, se acabó el partido, empatados en contra de Monterrey, uno de los rivales más complicados de este. Y bueno, en casa nos llevamos un empatecito. Señores, vámonos al siguiente partido para ver qué nos trae esta Liga MX. Señores, antes de ir al siguiente partido, tenemos aquí entrenamiento, vamos a darle, vamos a ver qué sale de aquí. Un entrenamiento cortito, Estupiñán crece más, posición de ataque está casi a llegar a 78, uno de los mejores delanteros de la Liga. Y pues bueno, señores, vámonos ahora sí al siguiente juego. Señores, estamos en el Estadio de León, ahora vamos, nos toca ir hasta León, donde la fiera se hace grande, señores, la fiera ahí, me salté sin querer la animación. Se las voy a poner aquí, me gusta luego un poquito más. Bocelli, Morales, Mejía, Burbano, Montes, Hernández, Navarro, Novareti, Burdizo, Cornejo, Talavera está aquí. Señores, mientras que del otro lado tenemos Estupiñán, Fierro, Rodríguez, Hurtado, Baeza, Vaca. Señores, quiero rotar un poquito y en vez de Romero Gamarra metí a Vaca, Aldrete, Domínguez, Osorio López y Corona no va, señores, Miguel Ponce. Así que bueno, puede ser algo interesante. Vamos a ver qué sale de aquí y también antes, si llegaron a esta parte del video, les voy a pedir que por favor me recomienden a un portero, ya que, o sea, independientemente de que en la realidad salga Corona, aquí se va a retirar sí o sí. Así que bueno, ustedes pónganme un refuerzo, por favor, para Corona. De todos modos, al final del video se los voy a preguntar. Señores, y ojo, Bocelli tiene el primer balón. Corona, Corona, bendito Corona, ojalá no te retiraras porque si no te quedabas aquí, inmortal Corona. Ojo, ahí queda el balón, sacan todos ahí, nada más le pegan al León, está encima de nosotros. Señores, ahí queda el balón en el área, flota, mete el disparo otra vez, Corona. Haciendo dos atajadas de dos, increíbles, señores. Entonces, esperemos, y ahorita sigue encima León, quiere un golecito. Tenemos que sacarlos completamente de aquí, que si no esto se puede complicar. Ojo ahí, rebotaba, nada para nadie todavía. Ojo, queda todavía el balón, mete el disparo y sabíamos que iba a llegar León. Nos acaba de meter un golazo después de que no podíamos defender. Bocelli mete el gol, pega en el poste y se mete. Increíble gol de León. Ni hablar, señores, tenemos que ahora nadar en contra de este resultado. Ir en contra de este resultado y ver, aunque sea llevarnos un puntito, pues no sería lo mejor. Queremos tres, queremos estar arriba todavía en la tabla. Y pues León nos está complicando este partido. Señores, y ahí, error completamente, error completamente de mi defensa. Ahorita van a ver la jugada, la repetición. Un error completamente ahí, vean, el defensor le pega, le da corona y al final queda el balón en el área que mete el jugador de León. Alexander Mejía nos mete el segundo, dos por cero ya abajo en casa de León. Pues puede ser que este sea nuestro acabose, pero bueno, señores, nunca hay que darnos por vencidos. Son tres goles los que tenemos que meter o dos para un puntito, lo cual, pues en este momento veo mucho más viable. Y bueno, a ver, vamos a ver qué sale por aquí. Señores, ahí, ahora sí que Corona cometió un error, no me esperaba, la verdad. Ahorita que vean el gol que se avienta Mauro Bocelli, se van a quedar igual que yo, sin palabras, nos están masacrando completamente. Vean ahí, vean, vean, nada más para que se den. Mete el disparo, Corona se tarda milenios, como que el reflejo de Corona ni siquiera existió ahí. Y no, no, no sé, me quedo sin palabras, me quedo, me quedo, no lo puedo creer. Uf, estoy, estoy, no lo sé, estoy pensando ya retirarme completamente de este juego. Tres por cero ya en contra de León, partido que nos están ganando de todas formas. No hemos tirado ningún gol y vamos a ver, este, vamos a ver, vamos a probar a este canteradno Ávila. Mientras que en, aquí vamos a probar a Benedetti, a ver si va a cambiar un poquito. Baca ha estado completamente silenciado, no ha podido participar. Bocelli y Mejía nos dan la vuelta, nos hacen como quieren. Y señores, el equipo de León nos está ganando tres por cero. Señores, y ojo ahí, Carlitos Fierro, después de estar tan callados. Y ni hablar, señores Carlitos Fierro, no, no nos está saliendo nada definitivamente en este episodio, en este, en este partido, sobre todo. Empatamos contra Monterrey y después aquí nos hacen de todos, de todos. O sea, no podemos ni siquiera respirar, aunque sea debuta uno de los canteranos de Cruz Azul que está trabajando, Francisco Gémez. Es, bueno, bastante bien, eh, bastante bien. Digo, no ha tocado mucho el esférico, pero hace movimientos bastante buenos para la, pues, la habilidad que trae. Y ojo ahí, puede medir el cuarto, mete el disparo. Ahora sí, Corona, gracias por reaccionar. Le regala el baloncito, queda otra vez, le queda el balón. Y, bueno, este, esta, esta ha sido la, la historia del partido. Corona haciendo una que otra atajada, pero también regalando un gol increíble, que al final creo que él tiene completamente la culpa. 77 minutos y aún no pasa nada en Cruz Azul. Señores, y ojo, otra vez queda solito, cuatro por cero, cuatro por cero. Se quitan nuestros defensores, hoy no reaccionan, eh. No reaccionan nuestros defensores, Mejía, Bocelli, Morales, son los encargados de meternos una goliza en Casa de León. Nos reciben de esta manera, la fiera ruge completamente, no nos deja respirar y ni hablar, señores. Cuatro por cero, el equipo de Cruz Azul se desmorona completamente. Señores, no, pues, antes de quedarme callado, pasa esto, cinco por cero, el equipo de León, en nuestra defensa, le hicieron lo que quiso, cinco por cero. Ya, ya no sé ni qué decir, el equipo de Cruz Azul se va a ir perdiendo este partido de una manera increíble. Se acabó el partido, cinco por cero. No, no lo puedo creer, este, bueno, vamos a despedirnos del episodio, un mal episodio, pero bueno, vamos a despedirnos. Señores, antes de despedirnos del episodio, bueno, más bien nos vamos a despedir con esta postal. Pues bueno, es la situación, Corona se retira al final de la temporada, está perdiendo ya algunas estadísticas, 36 años, 37 va a terminar. Por favor, aquí abajo, les pido, les pido en este momento que me pongan los posibles reemplazos para Corona en Cruz Azul, Thiago Volpi, este, algún otro portero, Gibran Lahut, este, por ejemplo, Raúl Gudiño, que recién se vio envuelto en un tema ahí, una, una polémica de amaño de partidos, dejarse perder y así. Y, pues bueno, pónganme aquí abajo en los comentarios alguna vez leí Raúl Gudiño, que querían que lo trajera. Y, pues, aprovechando esta situación, pues puede ser posible. Entonces, señores, me despido del episodio. Ya sabes que si te gustó, dale like, suscríbete y compártelo en tus redes sociales. Jesús Corona se despide de Cruz Azul antes de terminar la temporada, se los aseguro. Nos vemos en el siguiente episodio.